Buenas tardes, pues dentro de los detenidos están dos hombres quienes habrían atacado presuntamente con arma de fuego a dos auxiliares de la policía el año anterior en la población de Puerto Wilches. Este ataque quedó registrado en cámara de video. Se da una importante captura de afectación directa a nueve integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo. Es así como en coordinación con el Ejército de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional logra hacer una serie de allanamientos dando captura a estos allanamientos. Estos delincuentes venían acechando los municipios de Cantagallo, San Pablo, Puerto Wilches y Santa Rosa directamente por intermedio del cabecilla principal Dani Marín o Montoya Herrera en esta jurisdicción. Más de seis meses llevaron las investigaciones de las autoridades para lograr desarticular esta importante estructura del Clan del Golfo que según el oficial de la policía delinquía en todo el sur de Bolívar. Con estas capturas logramos hacer una afectación directa a la subestructura Luis Alfonso de Chavarría. Con esta importante captura logramos el esclarecimiento de siete homicidios que habían sucedido el año inmediatamente anterior y en lo que ha corrido el año. Del mismo modo se logra el esclarecimiento de tres tentativas de homicidio y un sinnúmero de hurtos agravados y calificados que venían sucediendo en la jurisdicción producto de la intimidación y las diferentes intimidaciones a los campesinos. Dentro de los capturados está alias Nietzsche quien sería el presunto cabecilla de esta peligrosa organización. Estos individuos o bandidos van a ser judicializados por desplazamiento forzado, desaparición forzosa, concierto para delinquir, tráfico y fabricación de armas de fuego y es de resaltar que dentro de las capturas tenemos alias el Nietzsche quien fue el que directamente atentó contra nuestros auxiliares en el año inmediatamente anterior el pasado 15 de marzo. Las autoridades continúan con las investigaciones porque presumen que hay más personas involucradas en estos hechos delictivos de los cuales varios asesinatos fueron esclarecidos. Se espera en la ampliación de esta importante información en nuestra emisión de las seis en punto de la tarde. Soy Sula Yucros, continúen ustedes con más desde el estudio.